Todo lo que fui ya no está aquí Se fue volando con el viento por ahí Se me escabulló en los pilares por las grietas Las caretas ya no sirven su propósito Cada cual es libre de romper Las excusas que desee para no entender Qué carajo ocurre dentro de su alma De dónde se ha escondido con sigilo la esperanza Y parar, respirar, avanzar sin darse cuenta De que el punto de partida es lo de un menor Que el cambiar no sienta bien Aunque duela, aunque es fuerza Que el dolor nos hace fuertes Y las lágrimas, simientes de un futuro Con sabor a despertar